Hola, yo soy Alicia, la maestra de Toddler 1. Hoy vamos a leer, está bien ser diferente. Está bien tener pelo. Yo tengo pelo corto. ¿Qué clase de pelo tienen ustedes? Está bien tener orejas grandes. Está bien estar en ruedas. Está bien ser pequeños. Está bien ser medianos. Está bien ser grandes. Está bien ser extra grandes. Está bien usar lentes. Yo uso lentes. Y está bien hablar de sus sentimientos. Eso siempre está bien. Siempre está bien hablar de sus sentimientos. Está bien comer macarrón con queso en la bañera. Eso suena raro, pero quizás sea bien. Está bien decir no a las cosas malas. Eso siempre está bien. Está bien ser de un lugar diferente. Está bien sentirse avergonzado. Siempre nos pasan cosas que quizás nos hagan sentirnos avergonzados. Yo sé que a mí me suele pasar. Está bien llegar de último lugar. Y está bien bailar solo. Está bien tener un gusano como mascota. Y está bien sentirse orgulloso de sí mismo. No, eso siempre está bien. Está bien tener mamás diferentes. Y está bien tener papás diferentes. Está bien ser adoptados. Y está bien tener amigos invisibles. Está bien hacer algo bueno por otras personas. Y está bien perder las guantes. Y está bien perder los guantes. Está bien enojarse. A veces nos enojamos. Todos nos enojamos. está muy está bien hacer cosas por sí mismo y está bien ayudar a una ardilla a recoger nueces alguna vez han ayudado a las ardillas recoger nueces yo no yo nunca ayudado a ardillas recoger nueces he recogido nueces pero nunca las hay a a las ardillas está bien tener muchos amigos diferentes eso es bueno y está bien pedir un deseo cuando piden deseos quizás cuando cumplen años piden deseos está bien ser diferentes eres importante y especial por eso eres como eres con cariño se terminó el libro para la otra vamos a ver qué libro podemos ver qué libro podemos leer hasta la próxima gracias